1 level things desde que yo empiezo montando caliente tengo podría lamenti las yalvas yo la tengo en una esquina metido en un recipiente por si se tiran los monos no me hagan expediente traigo droga pa los oyentes la maldita fucking rabia me dice en caco caliente Yo soy loco con la calle, loco con el tigraje. Dicen que soy delincuente y eso que yo soy decente, tanto que a mí me critican y me lo aman de frente, solamente creo en Dios, después de nadie soy creyente, yo con todo lo que yo quiera, no vivo para la gente, y el que diga que soy sucio es la canción, escúchame, con detergente, pa' que suene limpio, saludos pa' Corinto y mi hermana, mientras yo leo Corinto, tu privando en señorita, y yo tanto te saco limpio, te gusta que tú lo insertes, ya te damos en todos los sitios, lo que pasa que la hierba como que me decontrola y me da saque de vicio, a mí no me saque de quicio, que ya me lo dijo el negro, yo no tengo desperdicio, tú no sabes que no tengo nada de juicio, pero así te me ha muerto todo, yo por todo que yo te oficio, Yo soy el mejor de esto y el que diga lo contrario, no es tío, Dios me despiche, niga, yo soy loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tigraje, loco con la calle y loco con el tig con la calle loco con la calle loco con el tigraje loco con la calle loco con la calle loco con el tigraje el mejor del suco ya son mis panas de San Cristobal a la jevita tuya de tonta que mama vaina ya le salió su joro para igua yo te ganaste tu corona digo te fui tengo peste y la tipa patizona y esta el guara que no singa y esa cabeza popola la hierba que esta buena es la que vende en la loma que me tiene alucinando porque la culona esta quiere que yo me lo cama que lo que tu dices mami tiene pro de millonaria porque ven en instagram me la roba fuck y la revia rap pero mas sicario con la letra mas sicaria quiero abrirte tus dos piernas para hacerte una sensoria rompotele en la oficina que ya te decretia que yo quiero decretarte pa el atrito usame que tu eres usuaria pero no te aspeches mucho porque yo estoy en malaria ese culo estaba bueno y eso que no te di labia y lo que quiero es una cuenta monetaria siguiendo con seco cuero digo porque es su contraria pero el biquete que tengo tengo otra carcelaria escuchando a todo loco pero que yo estoy en mi área la maldita fuck y rabia pa mi no te desvamparia y pa mi una botella ya que tu eres funcionaria la maldita fuck y rabia pa mi no te desvamparia y pa mi una botella ya que tu eres funcionaria funcionaria loco con la calle loco con el tigraje 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 loco con la calle loco con la calle loco con la calle loco con el tigraje loco con la calle loco con la calle loco con el tigraje La batita, po, que, nigga. Traime el Romo, traime el Romo, traime el Romo. Dilo, que lo que es? Traime la baila. Traime el bucho, traime el bucho. Que lo que es? Gerard, mío personal, mío personal. Julio, que lo que es? El pillo, Alvin. Altan Calipa, con gatas, tu güicho, que lo que es? Ah, 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 fucking. Ah, va por el bumper. Que lo que tú dices? Ah. Azul. Min absolute, no, no, no. En